El Sindicato de Damas Médicas de la Salud Pública de La Paz, IRMES, le dio un plazo de 72 horas a las autoridades médicas del país para dotar de equipamiento de bioseguridad a los hospitales y centros de salud. Caso contrario, no atenderán a los pacientes sospechosos de coronavirus. Se ha establecido que la mayor parte de los hospitales y centros no tienen hoy día el equipamiento de bioseguridad necesario para enfrentar el brote grave de coronavirus. Por estas razones, el SIEMES La Paz resuelve exigir a autoridades de gobierno, a la Gobernación de La Paz y a los municipios del departamento que en un plazo de 72 horas hagan llegar el equipamiento de bioseguridad a todos nuestros centros y hospitales para poder atender a pacientes sospechosos de coronavirus. De no darse en este plazo, este equipamiento, ya no continuaremos atendiendo a estos pacientes. Nos negamos a ver morir y enfermar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros profesionales y a nuestros pacientes.